¡Abre mi regalo! ¡Abre mi regalo! ¡Eh! Un bar de mou de juguete, con el clásico bar ni borracho. Mira, hasta el retrete está estropeado. No sé si una taberna es un regalo muy apropiado para un bebé. ¡Claro que sí! ¡Hasta hablan! ¡Mira! ¡Me me hago encima! Eso lo grabé, para uso prepaddo.